¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otro vídeo para Marblex. Y bien, ya ha finalizado el mantenimiento de la web de NFTs de Marblex, con lo cual han llegado un montón de cambios que te los comentaré en este vídeo. No te vayas porque te van a interesar bastante ya que se complica un poco la usabilidad dentro del ecosistema. Tampoco es nada alarmante, sí que es verdad que se complica algo más, pero es algo que normalmente la gente suele hacer si está metido en el mundo web 3. Y bien, empecemos con el primer cambio que vas a notar y es que ya no vas a poder iniciar sesión con tu billetera de Marblex. Ahora tienes que iniciar sesión con tu billetera de Metamask. Para esto necesitas tener, obviamente, importada tu billetera de Marblex dentro de la billetera de Metamask usando la clave privada que tienes en la billetera de Marblex. Si no lo has hecho aún a estas alturas, no pasa nada, te dejo la tarjeta que debe estar apareciendo en estos momentos en la parte superior derecha de la pantalla. Y bien, en esta parte del sistema de staking, uno de los cambios, por menos si tienes aún NFTs de la primera colección que lo sigues minando, es que ya no vas a necesitar tu contraseña de trading porque ahora vas a firmar directamente con Metamask. Y para firmar con Metamask ya no hace falta la contraseña de trading. Para la parte de la colección de animales lunares, de momento no dispongo de ningún NFT de esta colección. Espero conseguir uno de estos NFT esta noche, así que te estaría trayendo los detalles de los potenciadores y demás en el vídeo de mañana. Pasemos directamente a la parte de swap, que es una de las opciones más importantes que tiene esta web, ya que aquí vas a poder conseguir tus primeros NFTs. Recuerda que estos intercambios de listado se van liberando cada semana, según el esquema que te estará apareciendo actualmente en pantalla. Como puedes ver, y ya hablamos en su momento, puedes intercambiar letras que conformen por lo menos la palabra Marblex, que es la primera palabra de la primera semana, por un NFT de animal lunar grado N, inclusive poniendo la carta comodín, que es el Joker, para poder conseguir otro animal lunar grado N. Y aquí es importante notar que hay una cuantía de intercambios disponibles. Estas dos que vienen y estas dos de aquí requieren una cantidad de NFTs de animales lunares de un grado en específico para poderlos cambiar por un NFT de animal lunar del grado siguiente. Como puedes ver, de momento nadie los ha intercambiado, ya que va a llevar un tiempo minarlos al completo. Esta que viene aquí es súper importante, ya que te permite intercambiar 10 Joker N por 1 R. Y como se puede ver aquí, se han canjeado poco menos de 200 en este momento. Esta de aquí te permite intercambiar 10 letras, sin importar las que sean, por un Joker grado N. La verdad, no te recomiendo mucho este intercambio, ya que te pueden llegar a hacer falta las letras que emplees para este intercambio en la palabra de la próxima semana. Ten presente que hay un tiempo máximo para poder hacer estos intercambios, que varía según la opción que te corresponda. Y bien, de momento esta es la opción más importante que seguramente te corresponda, porque se han estado entregando tickets, como los que ves aquí que mostré en un vídeo anterior, en eventos dentro de la web de GALSE y en eventos dentro del servidor de Discord. Ya han entregado un grupo bastante importante, aún quedan algo de 4.000 tickets por entregar, y se intercambian en esta opción. Si pinchamos en Swap, te va a aparecer esta pestaña, donde aquí vas a tener que añadir tu NFT. Cada uno de estos NFTs tiene una puntuación de 1. Aquí lo que debes notar es que vas a poder hacer intercambios según el puntaje requerido. Como puedes ver aquí, cada uno de estos tickets, estos son los que dieron en GALSE y estos los que dieron en Discord, tienen una puntuación de 1. Entonces lo que harías tú es pinchar en añadir NFT, luego seleccionarías el grupo, en este caso sería MBX Marvelouship Puzzle, y luego seleccionarías el NFT con interrogación a cambiar. Le darías a INPUT NFT y luego continuarías tal y como aparece en el vídeo. Si vas a hacer esto por primera vez, ten en cuenta de que te van a pedir aprobar una serie de contratos para el uso de los NFTs, para el uso de tus Marvelx y para el uso de tokens Clay, si no recuerdo mal. Te recomiendo tener por lo menos algo de 2 Clay's, ya que si bien es verdad la red de Clay es muy barata, pero sí que es verdad que vas a tener que gastar varias veces, por lo cual te puedes quedar sin saldo para realizar las operaciones. Y con esto lo único que te queda es ver qué letra te han dado. Y aquí una cosa que tal vez no guste, y es que si aún estás minando tu NFT arcoiris, vas a tener que quitarlo del sistema de staking para poder reclamar tu NFT de letra aleatoria en la pestaña de airdrop. Sin embargo, no te preocupes que si aquí echamos cuentas, aún quedan aproximadamente para 11 días de intercambio. Luego tendrías aún tiempo para terminar de minar tu NFT, ya que la versión 1 del sistema de staking finaliza el 31 de mayo. Sin embargo, aquí hay otro punto a aclarar, y es que hay una cuantía de 50.000 NFTs. Recuerda que en el vídeo anterior hablamos de que habían unos 90.000 intercambios, pero también recuerda que estas pools se dividen en dos semanas, esta semana en concreto y la cuarta semana que empieza el 4 de abril, donde entiendo yo que pondrán los otros 40.000 NFTs restantes para poder ser intercambiados. Así que no te preocupes tanto por ello. Luego tenemos la pestaña airdrop. Aquí habían dos opciones. Esta de aquí, la que aparece de Forjoker NR, ya ha finalizado. Lamentablemente solo habían 150 intercambios disponibles, y aquí lo que podías ganar era un NFT arcoiris a nivel 1. Y estos se acabaron en el transcurso de algo de 2 a 3 horas. En su momento no te pude traer el vídeo, como comprenderás, estaba aprendiendo sobre este sistema y además estaba contra el reloj reclamando estos NFTs. Por suerte me pude llevar unos 10 y estos te pedían haber comprado por lo menos 15 jokers por NFT a reclamar y bloquearlos durante 7 días. 10 jokers grado N se intercambiaban por un joker grado R y luego tenías que añadir 5 extras para poder intercambiar por este NFT de grado 1 de la colección arcoiris. Si nos vamos a la pool que aún sigue activa, esto es para usuarios de los NFTs arcoiris y los usuarios que consiguieron en su momento estos NFTs, los de Playground y los de Universe, en un evento de votación que hubo el año pasado más o menos sobre octubre. Aquí básicamente hay que hacer lo mismo, solo puedes registrar uno a la vez con una puntuación de 1. Entonces pincharías en añadir NFTs, seleccionarías el grupo, en este caso pues seleccionas el NFT arcoiris si tienes NFT arcoiris, y seleccionarías MBX Gift si tienes estos NFTs de votación. Seleccionas el que tú quieras, le das a Input NFT, luego continúas con los pasos, apruebas el contrato que te toque aprobar, pagas las comisiones que te toque pagar, que suelen ser muy bajas si no recuerdo mal, entre 1 a como muchos 7 céntimos de Play por operación, y con eso reclamarías tu NFT. Ten en cuenta que cada vez que hagas uno de estos reclamos hay un periodo de bloqueo de 24 horas, así que el próximo día tendrás que estar pendiente de la hora exacta en la cual hiciste el intercambio para poder hacer tu siguiente intercambio. Intenta que no se te pasen las horas, que lo mismo hay un cambio de día y ya estás perdiendo una letra NFT. Ahora pasemos a la pestaña Claim, lamentablemente ya ha finalizado el evento que estaba, que básicamente había una pool de 10.000 Jokers grado N que se podían comprar por 11 Marblex. Realmente eran 10 Marblex más un Marblex de comisión de la red, tal y como se explicó en un vídeo anterior. Todos estos Jokers ya fueron vendidos y básicamente te servían para poder canjearlos por un Jokers grado R y así sumarle 5 Jokers grado N para poder conseguir así este NFT arcoiris grado general nivel 1. En la parte de cupón chicos recomiendo que no le hagáis mucho caso, cada cierto tiempo y cuando se haga un anuncio irán poniendo aquí códigos de distintos juegos dentro del ecosistema Marblex para que tú los puedas reclamar. También habrá una cuantía y un tiempo límite de reclamo, así que lo más probable es que tengas que ser rápido. Sí, solo sí, claro está. Participes dentro del juego para el cual está destinado el cupón o si lo quieres así, regalarlo a otra persona. Y bien, después de todo esto, ¿dónde se ven los NFTs que ya has conseguido? Pues para esto te vas a ir al inventario. Aquí como puedes ver en mi inventario hay 23 NFTs. Tengo distintas letras, entre ellas un comodín grado N que me ha tocado de forma aleatoria. Y bueno, también hay otra página donde hay tres letras más. Lamentablemente no me ha dado para formar la palabra Marblex, me han hecho falta tres letras, la M, la E y la R. Como mencioné al principio del vídeo, espero de que me toque esta noche y poder así intercambiar por mi primer NFT de Animal Lunar y mostrarte las opciones del sistema de staking versión 2 para estos NFTs. Y bien chicos, vamos a dejarlo aquí de momento ya que el vídeo se está haciendo muy largo y también pienso que aún no se puede evaluar el impacto correcto de esta actualización ya que mucha gente aún está aprendiendo sobre la marcha, entre ellos yo. Lo que sí te voy adelantando es que los NFTs arcoiris de grado general están variando bastante en su precio, inclusive los que están a nivel 1 porque recuerda que se han reclamado 150 NFTs esta noche pasada. Y bien chicos, lo dejamos aquí. Si te ha servido el vídeo regálame un like, si tienes alguna duda ponle en la caja de comentarios que te responderé en cuanto pueda. Recuerda siempre hacer un análisis y valoración de los proyectos, los puntos de entrada o de salida no son necesariamente los mismos que los míos y los beneficios o pérdidas pueden variar y bastante. Cuídate mucho, te dejo un abrazo. Hasta pronto, chao.